Buenos días a todas y todos, compañeros y compañeras de la Universidad Rey Juan Carlos, estudiantes, asistentes a las jornadas que pertenecen a otras universidades, expertos. Gracias a todos por vuestra participación. Os damos la bienvenida a estas octavas jornadas de innovación docente de la Universidad Rey Juan Carlos, que se enmarcan en la tercera semana de la innovación docente. Me van a permitir que en primer lugar agradezca la invitación a este acto de inauguración de las jornadas al vicerector de transformación digital e innovación docente, Alberto Sánchez Campos, así como al director del centro de innovación docente y educación digital, CIED, de Sarcáceres, y a la jefa del servicio del CIED, Natalia Esteban. Ha sido para mí una satisfacción y un privilegio recibir esta invitación. Recuerdo ahora mismo con ilusión y añoranza mis primeras jornadas de innovación docente a las que asistí como ponente en la tercera edición de las mismas en el año 2016. Quiero destacar un hecho que sigo valorando sobremanera cada vez que asisto a un congreso o jornada del ámbito de la innovación educativa. Cómo nos brillan los ojos a los asistentes y a los ponentes. No tiene nada que ver con otro tipo de congreso o jornadas a las que he asistido. Creo que puedo asegurar, o al menos así me gusta pensarlo, que ese brillo en los ojos es el brillo del que hace algo por verdadera vocación al otro. En este caso al estudiante, al cual ponemos siempre en el centro del proceso educativo. Tres años antes, en el año 2013, asistí a unas jornadas de innovación y tics educativas, que se celebraban aquí en la Universidad de San Carlos, que organizaban una serie de asistentes de las áreas de informática. La experiencia allí versó sobre los test desarrollados en campus virtual, que es como se llamaba así, nuestro ahora hablo virtual, y utilizaba esos test como herramienta de autoaprendizaje del estudiante. Ya era que en el entonces me causaba curiosidad determinar las posibilidades de las pruebas de evaluación como vehículo para que el estudiante analizara su propio proceso formativo y le sirviera como experiencia formativa en su proceso de aprendizaje. La Universidad de Juan Carlos apuesta de forma decidida por la formación y la innovación docente como conceptos estratégicos. En diciembre de 2020 se inició el plan de formación del PDI, con cursos especializados para nuestros docentes en distintas áreas competenciales. La formación de nuestros docentes es un pilar fundamental y tiene como principal resultado la mejora del proceso de enseñanza, la investigación y la gestión, y por lo tanto hace que seamos cada vez mejor universidad. La formación del profesorado está ahora mismo también visible y por primera vez en esta universidad, dando nombre junto a ordenación académica a uno de los vicerrectorados y tengo la suerte y la responsabilidad de estar al frente del mismo. Las octavas jornadas de innovación docente de la Universidad de Juan Carlos están centradas en el reto de la evaluación en la educación superior. Sin duda, la evaluación sigue siendo un reto en nuestro sistema de enseñanza. Evaluar consiste en principio en emitir juicios de valor acerca de algo, objetos, conductas, planes. Estos juicios tienen una finalidad. La evaluación no tiene un fin en sí misma. No se evalúa por evaluar, se evalúa para tomar decisiones con respecto a la marcha de un proceso. En el ámbito de la educación, el motivo es conocer si el aprendizaje se está produciendo de manera efectiva en nuestros estudiantes. Recalco, se está produciendo y no se ha producido. Lo hago porque la evaluación es una parte del proceso de interacción que se produce y se desarrolla entre el docente y el estudiante. No es una función separada del proceso de diseño curricular y del proceso de enseñanza, los otros dos pilares del método didáctico, sino que es parte integrada del proceso de aprendizaje que realiza el estudiante. Consecuentemente, merece que el docente dedique parte de su esfuerzo a incorporar de forma efectiva la evaluación al proceso formativo. No solo considerar la evaluación como forma de medir las competencias adquiridas. Sí, realizando un examen, revisándolo, hablándolo con el docente, haciéndolo de nuevo, fallando, el estudiante aprende y mucho. Es común encontrar que los procesos dedicados a la evaluación se encuentran incluso temporalmente separados y sobreañadidos al proceso durante el cual se produce la enseñanza de los contenidos curriculares. Se considera el proceso de evaluación como la culminación de la enseñanza, perdiendo así mucho de su riqueza funcional y de su carácter formador. El Consejo Europeo de Educación Superior nos propuso claramente un cambio en cuanto al proceso evaluativo, con la incorporación de la evaluación continua a lo largo del cuatrimestre, tratando de romper con esa separación espacial entre el proceso de enseñanza y el de evaluación. El Real Decreto 984-2021, del 6 de noviembre, hace menos de diez días, que regula la evaluación y promoción en las etapas previas a la universitaria, quiere, entre otras cosas, potenciar el carácter formador de los procesos de evaluación. La evaluación ayuda al docente a, entre otras cosas, conocer el estado inicial de los conocimientos de los alumnos, conocer el progreso realizado por cada alumno y por el grupo, estimular y guiar el aprendizaje de los estudiantes, localizar las dificultades de los estudiantes, crear las acciones correctoras pertinentes, reexaminar los objetivos iniciales propuestos por el docente y evaluar las propias técnicas de evaluación empleadas para su modificación o ajuste, si es necesario. Los retos de la evaluación entre pares, la evaluación masiva, la evaluación en los sectores de aprendizaje personalizado, como nuestro aula virtual, la retroalimentación positiva en la evaluación como herramienta de aprendizaje del estudiante, la incorporación de herramientas activas para la docencia dentro de la evaluación, como por ejemplo los escape rooms, están de plena actualidad. Como vemos, la evaluación en sí no es solo evaluar, sino que es mucho más. Es necesario considerarla como parte del proceso de aprendizaje y, por lo tanto, centrar las octavas jornadas de innovación docente de la URJC en el proceso de evaluación no es solo un acierto, sino una necesidad. Estas jornadas permitirán enfocar de una forma más amplia y acertar al proceso de evaluación en la educación superior. Enhorabuena a los organizadores y enhorabuena a todos los ponentes y participantes en estas jornadas. Seguro de que serán, un año más, un éxito desde todos los puntos de vista. Muchas gracias por su atención. Y, a continuación, doy la palabra a la jefa de servicio del Centro de Innovación Docente de Educación Digital, CIEF, Natalia Esteban Sánchez. Gracias, Antonio y Julio. Buenos días. Arrancamos la tercera semana de la innovación docente el lunes con el encuentro de coordinadores, como decía Antonio y Julio. Está centrado en los procesos de evaluación. Todos los eventos que hemos realizado están centrados en los procesos de evaluación. Y arrancamos con el tercer encuentro de innovación educativa para coordinadores de grado en Dica Álvaro. Entre el lunes y el martes, menos por la tarde, y martes mañana y tarde, se han desarrollado seis talleres, también centrados en la evaluación. Y hoy arrancamos con las octavas jornadas de innovación docente denominadas, entre todo, la evaluación de la educación superior. Antes de repasar el programa de las jornadas, quiero darles gracias a todos los pendientes que van a participar tanto hoy como mañana en las mismas. Y muy especialmente a los patrocinadores de los premios de representadores, a Universitas 21, a Telefónica y a Teltec, que patrocinan el primer premio, según el tercero, efectivamente. Deciros que, además de Teams, estamos en las redes sociales. Os muestro aquí el hashtag que podéis utilizar para poder citar todo lo que va pasando en las jornadas. Y, bueno, antes de pasar a ver el programa de las mismas, presento el texto resultado de las séptimas jornadas de innovación docente, denominado Estrategia de Adaptación Metodológica y Tecnológica ante la Pandemia del COVID-19. Este texto, como todos los años, recoge las reflexiones de especialistas en tecnología educativa y las prácticas, tanto de docentes de la Universidad de Juan Carlos, como de otras instituciones. Hemos dejado algunos ejemplares en la mesa de arreglación. Hemos dejado también ejemplares del monográfico de las jornadas del año pasado, que no pudimos entregarlo porque se desarrollaron muy variadas online por el tema de la pandemia, y podéis recogerlo. En breve empezaremos a mandar una copia del monográfico a todos los autores que aparecen en él. Bueno, comenzamos dando un repaso rápido por el programa de las jornadas. Como sabéis, este año tenemos dos desarrollantes modalidades, modalidad presencial y modalidad online. Por ello, pues, en función de las sesiones de comunicaciones, vamos a tener varias salas de videoconferencia y varias aulas presenciales. Ahora iremos viendo cada una de ellas. Importante, tenemos una aula de videoconferencia, una sala en la que nos estáis siguiendo hoy desde Teams y mañana, habéis recibido en el correo electrónico, otra sala distinta para mañana, para quitar la aula mañana. Comenzamos las jornadas con, a continuación, la mesa inaugural denominada el reto de la evaluación en la enseñanza superior, que modera Irene M. Ross. A continuación, después del descanso, tendrá lugar la primera sesión de comunicaciones. Son sesiones en paralelo, donde los profesores nos cuentan las prácticas que van desarrollando en el aula con los alumnos. En la primera sesión tenemos dos aulas, una aquí en el aula magna, en esta sesión de videoconferencia y en esta aula, que será Ciencias de la Educación y Ciencias Jurídicas y Sociales, otra en el aula 005 de este mismo radio y en la sala de videoconferencia que os ponemos aquí. Recordad que tenéis todos los enlaces en el correo que os hemos enviado. Podéis consultar el libro de Aztrax para ver qué hay, o qué sesión, o qué comunicación se va a tratar en cada una de las aulas. Os dejo aquí el QR y además los tenéis en las puertas de cada una de las sesiones. A continuación, ya por la tarde, después del descanso para comer, arrancamos la tarde con la mesa, la opinión del estudiantado, su papel en los procesos de evaluación. En esta mesa suele participarán estudiantes y lo que queremos es ver su opinión con respecto a toda la evaluación, a todo el proceso de evaluación. Esta mesa está moderada por Tudor, que es el delegado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Tras la mesa tenemos la siguiente sesión de comunicaciones. Igual, en este caso tenemos tres sesiones en regalero, una aquí en este aula, con su espacio de videoconferencia, otra de discusión y crítica, que es en el aula 205, aquí al lado, en este mismo horario, y la sesión del área de comunicación, que es en el aula 206. Recordad que tenemos que ir cambiando de salas en función del área a la que queramos asistir. Mañana arrancamos la sesión con la mesa repensando la evaluación en la URJC. La mesa será moderada por César Cáceres y, bueno, tras el descanso tendrá lugar la última sesión de comunicaciones y tendremos igual tres aulas. Tenemos que ver dónde queremos en el descanso, dónde queremos asistir, dónde queramos asistir, nos vamos al aula correspondiente. Salud es en esta misma aula. Ingenierías en el aula 101, importante del aulario 1, aulario 3. Y luego, ciencias jurídicas y sociales, que es en el aula 108 de este mismo aulario. Luego, ya por la tarde, después del descanso para la comida, tenemos el panel de expertos, que se denomina cómo incluyen los servicios de la universidad en la innovación docente, que modera Oriol Borrasgenes. A continuación, tendrá lugar la presentación de los grupos de innovación docente de la Universidad de Juan Carlos y finalizaremos las jornadas con la entrega del premio Profesores Innovadores y el cuarto, bueno, y el reconocimiento a docentes excelentes del programa docente. Gracias, Antonio. Tiene la palabra el director académico del CIER, César Cáceres-Taladez. Gracias, Antonio. Y gracias a todos por estar aquí, aquí y en las redes. Gracias. Nos seguís muchos por Teams. Por mi parte, simplemente quería, y para no repetirme con otros años, destacar los cambios que está sufriendo el centro, el centro de innovación antes en educación digital, ahora es centro de innovación docente y educación digital, porque quería recalcar el peso que le estamos dando cada vez más, que ya lo tenía, pero no era visible. Entonces, queremos que se haga visible ese peso en la innovación docente que tenía el centro. Siempre nos conocen como los de online, los del aula virtual, etcétera, y va mucho más allá de la parte de tecnología, de la parte digital. Aunque es verdad que estamos, o estábamos en un vicerectorado que antes era de digitalización y ahora es de transformación digital e innovación docente, estamos dentro del área de informática de la universidad, dentro de los servicios centrales, pero somos un centro que está a caballo entre la tecnología y la innovación docente. No solo cómo llevar esa tecnología a las aulas, pero también hacer innovación y no hace falta tecnología, pues no hace falta tecnología, no es una cosa obligatoria. Es verdad que nos facilita, pero no es una obligación. Entonces, ese cambio que está sufriendo el centro a lo largo de los años lo hemos querido dejar reflejado en su nombre, lo hemos querido dejar reflejado aprobando en Consejo de Gobierno un nuevo reglamento del centro. Entonces, que sepáis, todos los que asistís aquí, por lo menos a las jornadas, que esos cambios han siempre intentado ofrecer un mejor servicio hacia todos los profesores, profesoras, investigadores, investigadoras de esta universidad. Cualquier cosa que necesitéis, de verdad, estamos a vuestra disposición. También quería aprovechar para agradecer todo el esfuerzo que ha hecho el centro para organizar no solo estas jornadas, sino toda la semana de la innovación docente, que es la tercera ocasión ya que celebramos la semana, estas octavas jornadas, porque se dejan la piel durante no solo estos días, sino que llevamos ya unos meses preparando este evento. Así que desde aquí quería agradecer todo ese trabajo y dedicación y ese esfuerzo que les hace ir mucho más allá de lo que se le exige por su condición de trabajador de la universidad, o incluso becario de la universidad. Esa transformación que ha sufrido el centro y que nos lleva a un mayor apoyo de la innovación tiene su plenitud en estas jornadas, que son las jornadas de innovación docente. Pues aquí es donde echamos un poco el resto del centro y queremos que esa innovación se visibilice. Y se visibiliza muchas veces gracias a toda esa labor que hacéis y hacemos todos los docentes de la universidad en las aulas. Pero no solo los docentes, sino también los estudiantes. Por eso hemos querido que también los estudiantes estuviesen en estas jornadas presentes. No quiero enrollar más, simplemente volver a daros las gracias y espero que disfrutéis y aprovechemos todos juntos estas octavas jornadas de innovación docente. La palabra es el vice-rector de transformación digital e innovación docente de la universidad de Juan Carlos, Alberto Sánchez. Gracias, Antonio. Lo primero, igual que mis compañeros, dar una vez más la bienvenida a todas las personas en estas octavas jornadas de innovación docente. Unas jornadas, como ya se ha comentado, ya consolidadas y enmarcadas por tercer año consecutivo en la Semana de la Innovación Docente de la Universidad de Raíz de Juan Carlos. Un evento que, igualmente, está afianzando así. Este año, las jornadas en particular y de forma extensiva a la Semana de la Innovación Docente están orientadas a la reflexión y al intercambio de experiencias que ponen el foco en el reto de la evaluación de la educación superior. Como sabemos, la evaluación supone un elemento rectangular del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se suma al movimiento dinamizador y transformador, en definitiva innovador, que ha atravesado a la educación universitaria en busca de la mejora docente. Y es este elemento clave en torno al que giran las distintas mesas y paneles de expertos que se van a celebrar en estos días. Unos espacios de análisis y debate no solo de docentes de nuestras facultades y escuelas y de servicios o de distintas unidades de la Universidad de San Carlos, sino también de expertos de otras universidades e, incluso, por primera vez, alumnado, que también tendrá cabida, en este caso, para fijar su propia reflexión sobre el papel que desempeña en este plazo. Sacar, igualmente, la alta participación de docentes a través de comunicaciones. Este año se han triplicado las propuestas recibidas, 144 comunicaciones, de las que se han seleccionado, 94, duplicando las de la anterior inicio. Y, además, este año las jornadas acogen otra novedad, más allá de su modalidad híbrida de celebración, y es la presentación de los grupos de innovación docente reconocidos en la Universidad de Juan Carlos. Sin duda, estamos en el marco propicio para poner de manifiesto los procesos y acciones de innovación docente que día a día se desarrollan en nuestra universidad. En definitiva, estas jornadas ponen de manifiesto y refuerzan la apuesta de la Universidad de Juan Carlos por la formación e innovación docente como concepto social, y apuesta por un modelo que impulse la educación digital. Depenerme más, expresar de nuevo mi agradecimiento a los expertos y docentes de otras universidades que nos acompañan y, sobre todo, a los de nuestra universidad. Estas jornadas significan el empuje que la Universidad de Juan Carlos está hablando en los temas relacionados con innovación digital, de lo cual me siento orgulloso debido al cargo que represento. O sea, como bien ha dicho mis compañeros, hemos querido donar dentro de este nuevo cargo la parte tanto de transformación digital como la parte más metodológica y de innovación docente. No es solamente eso, lo que sobre todo significa el empuje que cada uno de vosotros, los docentes de esta universidad y hasta de otras universidades, estáis tratando tratando de dar en la parte metodológica para mejorar nuestra universidad. Y de eso sí que me siento especialmente orgulloso. Y nada, de esta forma, comenzamos las octavas jornadas de innovación docente. Le damos caminada.